El hombre de 45 años fue aprendido el 2 de febrero y solicitó atención médica, según explicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Fue trasladado a un centro médico y posteriormente se le dio de alta para que regresara a la estación de la patrulla fronteriza en la ciudad de Río Grande. Al día siguiente pidió ver a un doctor de 9 y fue enviado a un hospital donde permaneció hasta su muerte a inicios de esta semana. Aún no se sabe la causa oficial del fallecimiento, según informaron las autoridades, pero el centro médico le diagnosticó cirrosis, hepática e insuficiencia cardíaca cuando ingresó. La muerte del hombre mexicano es al menos el tercer deceso de un migrante bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde diciembre y podría arrojar nuevos cuestionamientos acerca de la atención que brinda la patrulla fronteriza y si las autoridades están preparadas para lidiar con tales emergencias. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, atribuyó en diciembre estas muertes al incremento de las detenciones en la frontera y el hecho de que cada vez más inmigrantes llegan enfermos.